Ahora pasamos a Argentina, donde los factores del macrismo lograron avanzar el dictamen de mayoría para la aprobación del presupuesto público del año 2019 para este 14 de noviembre en la Cámara del Senado. Frente al sustancial recorte a la inversión social que afecta a la salud, educación, cultura y también la ciencia, los movimientos sociales se mantienen en las calles para rechazar las imposiciones del FMI al gobierno de Mauricio Macri, mandatario que ya pidió una reforma al Código Penal para criminalizar la protesta ciudadana. Momentos de tensión y violencia se vivieron este miércoles en las afueras del Congreso Argentino, durante una sesión sobre el polémico proyecto de presupuesto para el 2019. Las fuerzas de seguridad reprimieron la manifestación contra la norma a través de bombas lacrimógenas y tanquetas de agua, mientras los protestantes respondieron con piedras y gritaban consignas contra lo que calificaron como un nuevo ajuste neoliberal, esta vez como condición del FMI. Como respuesta, la administración de Mauricio Macri exigió al Congreso una reforma al Código Penal del país para sancionar las protestas y que incluso penalicen la migración. Es el presupuesto del Fondo Monetario, no es el presupuesto del pueblo y de las necesidades del pueblo. Y como todo el mundo está padeciendo, porque hay despidos, porque hay cierre de empresas, porque están destruyendo todo el valor científico nacional, todo están destruyendo, nos va a quedar un país con una deuda monumental y sin salida. Estamos movilizados hoy para que este presupuesto no salga y sea el comienzo de un movimiento popular capaz de romper todo el acuerdo con el FMI. El pueblo argentino sigue movilizándose en contra del presupuesto que trae consigo recortes neoliberales para eliminar el déficit fiscal. Los manifestantes reclaman haber perdido poder adquisitivo, así como también observan un deterioro en la educación y sanidad, producto del ajuste propuesto por el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional.